Están rodando en internet rumores sobre la posible eliminación del pasaporte cubano para poder viajar a la isla Como parte de estas negociaciones entre Cuba y Estados Unidos ¡Esto no es una negociación! Esto es una violación por parte del gobierno de Cuba de su propia constitución de 1992 Donde establece bien claro, pongo la foto, que ningún cubano puede tener doble ciudadanía Anticonstitucional Si entonces soy ciudadano cubano, ¿por qué entonces no tengo mi libreta de abastecimiento? ¿Eh? A pagar en moneda nacional mi entrada al país cada vez que voy A mantener mi casa si se siente sin ser desalojado A la educación y a la salud gratuita ¿Eh? ¿Eh? Pregunto, si Cuba quiere que la eliminen de la lista esa de los terroristas ¿Por qué no nos cambian también el estatus a nosotros? Estatus a nosotros y pasamos de ser de gusano a internacionalistas Oye, si es billete lo que ustedes quieren Eliminen el bloqueo Eliminen el bloqueo Eliminamos el bloqueo norteamericano Eliminan el bloqueo cubano ¡Claro! Esto es un descabro Anticonstitucional Anticonstitucional Hello, hello, que buraceres Hello, hello, que buraceres Hello, hello, que buraceres